¡Dime 1455! ¡Corre, Goku, corre! Ah, no, no hace falta correr, que este no es un nivel de mierdas de esas. Este nivel puede ser más tranquilo y relajado. Sí, sí. Todo lo tranquilo y relajado que queráis. Bueno, tampoco os durmáis en los laureles, ¿eh? Vamos a ver qué queremos hacer, porque sin saber lo que hacer difícilmente va a salir nada. ¡Pum, pum, 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 pum! Bueno, ha empezado bien, que hemos retirado ahí todo el chocolate rápido. Pero claro, esto tiene muchas cosas para hacer. Esto ya es divino, pero habrá que ver. Me lo voy a hacer así, y ahora voy a hacer un catacroquín mismo. ¡Ay, qué rápido eso! Me da hasta miedo que haya sido eso tan rápido. Pero vamos a hacer así, para hacer otro rápido. ¡Catacronismo! ¡Ay, está Chachi, pero Chachi Piruli o Chachi Juan Pelotillas! ¡Ay, qué tensión! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! Ah, voy a hacer así. ¡Ay, qué puta mierda! ¡Chachi! ¡Chachi, chachi, chachi, piruli! ¡Vamos, ponte gordo ya! ¡Me ha gustado este! ¡Me ha gustado! ¡Fantástico! ¡Ay, qué hijoputa! ¡Este, este me ha gustado más! ¡Este me ha gustado más! ¡Venga! ¡Reviéntalo de abajo! Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo quedan las cosas. Y ahora tengo arriba y abajo. Vamos a hacerlo primero a reventar esto, porque por arriba siempre suele ser más difícil hacer las cosas. Y ahora hay que reventarlo de abajo, sea como sea y rápidamente. Rápidamente, vamos rápidamente, vamos rápidamente, por favor. Hay que reventarlo de abajo. Hay mucha tensión. ¡A la mierda todo! ¡Divino! 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 Es que estoy... no he dicho nada porque estaba en tensión, viendo que por fin me lo pasaba. ¡Y cuatro estrellas para el nookú! ¡Sugarquash! ¡Sugarquash! Me voy a quedar sin dientes, todo caries, tanto sugarquash, sugarquash. ¡Ay, qué a gusto me he quedado pasándome! ¡Vamos! ¡Se acaba ya tanta tontería! ¡Sweet! ¡Uh, pescaditos! ¡Ale, pues hasta otra!